Con motivo del inicio de la edición 2019 del Festival Internacional de Trato de Calle, la Coordinación Estatal de Protección Civil montará un operativo especial en el que participarán más de 15 elementos del Cuerpo de Bomberos, así como una unidad de emergencia. Tenemos un operativo especial, la cual se va a acudir con una unidad de tipo ambulancia. Estaremos revisando los escenarios, la apertura y la clusura, y estará muy al pendiente en todos los eventos. Estará participando también otras instancias, así como seguridad pública. Esto es conjunto. El operativo del día de ayer se hizo una reunión precisamente para establecer estrategias, darle seguridad a la población y cualquier situación de emergencia inmediatamente activarnos. El titular de la corporación, Antonio Caldera Alaniz, informó que el objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes, así como mantener la estadística del saldo blanco en este tipo de eventos. Este tipo de festival afortunadamente es más hacia los callejones, hacia la calle, porque su emblema lo dice, y ha favorecido que es totalmente saldo blanco, la gente acude, le gusta este tipo de actividad, y bueno, nosotros siempre he estado al pendiente y lo manejamos siempre, y esperemos que en esta ocasión así sea. Saldo blanco que este tipo de festival favorece para el turismo y para la población en general. Agregó que de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias moderadas en la mayor parte del territorio zacatecano para el inicio de este festival. Bueno, también se espera llovizna, lo que es hoy y mañana, a partir del sábado por la tarde y noche, ya estaríamos ya con lluvia moderada, hay que protegerse, hay que cuidarse a los menores de 5 años, a los adultos mayores, estos cambios bruscos de temperatura, tenemos el frente frío número 5, estará un descenso de temperatura, temperatura importante en algunas regiones, y bueno, Zacatecas se va a sentir fresco por la mañana y noche, y pues hay que abrigar bien a los pequeños si va a acudir al festival, para que no descuidar a los adultos mayores y a los menores de 5 años. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.